El cuerpo sin vida fue encontrado sobre la hora 10 de este jueves y tendría unos 10 días aproximadamente de estar en el agua. Apareció en la orilla de la bajada central del balneario Las Toscas. Se trata de una persona de entre 30 y 40 años de edad aproximadamente, que llevaba calzado deportivo, bermudas, tenía su torso desnudo y portaba una pulsera de surfista. Prefectura de Canelones y técnica pelicial de Prefectura trabajaron en el lugar. Según se informó desde la propia Prefectura, no hay denuncias de personas desaparecidas en la zona, sí en el Pinar, en Ciudad de la Costa, cuando el 29 de enero en la bajada 37 desapareció un hombre de 24 años de edad. Se descartó que fuera esa persona a quien se sigue buscando.